El gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno comprometido en la lucha contra el cambio climático y eso exige apuestas concretas y claras en defensa del transporte público. Uno de los ámbitos, uno de los sitios donde más inversión hay que acometer para mejorar y ampliar el transporte público es en el sur de Madrid, concretamente en Fuenlabrada. Ya hay un convenio firmado a DIF, Renfe, Ayuntamiento de Fuenlabrada para mejorar la accesibilidad en el apeadero de la Serna y necesitamos también una nueva estación, un nuevo apeadero en Fuenlabrada Industrial para dar servicio a las miles de personas que se acercan cada día a trabajar o a comprar a Cobo Calleja. Bien, ese es el compromiso del gobierno socialista, pero se necesitan diputados en el Congreso de los Diputados para respaldar las partidas presupuestarias correspondientes. El compromiso del Grupo Parlamentario Socialista está aquí también. Cuanta más participación haya el 10 de noviembre, cuanto más votos haya para el Partido Socialista el 10 de noviembre, más garantía habrá para la inversión en infraestructuras de transporte en el sur de Madrid y en Fuenlabrada. Por eso estamos llamando hoy a la participación y a la concentración del voto progresista en el Partido Socialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!